No nos hemos reunido con el alcalde, nos reunimos cuando anduve en campaña el licenciado César y tenemos pendiente una reunión. Estamos nosotros proponiendo el proyecto CARAS, que es un centro de atención animal que sea completamente sustentable y también algunas otras cuestiones en relación a la causa animalista. Y en mi caso, pues también la cuestión de los pasivos ambientales. Creo que por ahí ha habido ciertos movimientos, en Tequeme específicamente, pero esperemos reunirnos pronto con el licenciado César, tanto los animalistas como los ecologistas. Pero es que esto es seguido, ya sabemos, por lo que ahí hay los cohetes y todo ese rollo. Sí, 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 sí. Pues esperemos que este gobierno municipal, a diferencia de los otros, sea sensible. Tanto a la causa ecologista como a la causa animalista. Miren, no me atrevería yo a dar un veredicto porque prácticamente pudiéramos decir que van a cumplir dos meses. Pero lo que sí es que tenemos muchas esperanzas en este gobierno. Eso sí se los puedo decir. A diferencia de los gobiernos anteriores, tenemos esperanzas en que esto va a ser diferente, en que verdaderamente va a ser por amor a Salamanca y que va a impactar en la cuestión ecologista, animalista, en que va a haber, diríamos, seguridad, no va a haber tanta violencia, que bueno, que se van a hacer las cosas pensando en el pueblo de Salamanca, por el pueblo de Salamanca y por amor a Salamanca. Es lo que nosotros creemos. Tenemos esas esperanzas, tanto los animalistas, los ecologistas y los que hemos andado ya muchísimos años en esta cuestión social.